La pérdida de serpientes en el Copé, una región protegida de Panamá, expone una crisis de biodiversidad como un reflejo de lo que ocurre en todo el planeta, señaló una investigación conjunta de la Universidad Estatal de Michigan y la Universidad de Maryland. El estudio reveló que la extinción o disminución de una especie, como las serpientes, se derivó luego de que un hongo invasivo eliminara las ranas de la zona, anfibios que son parte de la dieta de los reptiles, fenómeno que puede afectar gravemente a un ecosistema. Además, puede eliminar a otras especies que dependen de las mismas. La bióloga Elise Zipkin, líder de la investigación, puntualizó que el declive de especies está impulsado por múltiples factores y la tasa es tan rápida que es posible que jamás sepamos a qué especies estamos perdiendo.